Te digo una cosa, el amigo creo que ya lo vi, pero se le desconectó la partida Si Vos viste bien si era una coaxon lo que quedaba No sé, pero no hay, ¿no? Se salió, creo Si Por ese lado están Escuchen Están peleando Si, si, si Ah, no, por allá, por allá Está fuerte el espectáculo Por acá, por acá A ver, ya me puedo subir arriba Allá hay uno Ahí está Eh, ¿dónde? Marcamelo Ah, ya lo vi Es un dúo, parece el que queda Es un dúo, parece el que queda Están allá, mira Tremenda tormenta Allá No, Daniel se fue Vamos, avancen, avancen Avancen, soldados Eh, yo no me lo hubiera activado, pero bueno Ya murió Hay más gente Si No veo, ahí hay, otro pelotón, otro pelotón No Arriba de 2, ahí Muertos, muertos, todos ¿Todos? Todos, todos, todos ¿A cuánto me dejó luego? A todos que lo va Aguasen, rápido, le bajé que hermoso lo que me dejó este ¿por qué llevo un cargador? muchos pasos, cuidado ¿cuchas pasos? ¿estás segura que no eran los míos? eran los míos ¿está en zona? tirame un gancho hacia allá ¿qué pasó? tirame un gancho hacia esa dirección ¿se puede o no se puede? el carro no puede vamos vamos, ahí cuidado con la que la ve acá hay gente muerto, muerto, muerto era uno solo yo lo vi, yo lo vi ese negro sucio estoy a jugar con el Evo tenemos que ir a la Niche es lo reluteado el gordo de este ¿dónde vino? yo escucho uno escucho uno de esta cosa se grabó lo que tendremos es que hay una posibilidad de sentimiento porque tienes que ya cuando llegan a la Takes ya no salen de este y también por ejemplo si avanza un joven de 3, 40, 50 años ¿sale? ¿cuales mandaron? no hay la gente muchachos revivieron a uno por allá si por este lado tiene mochila de pico que se me recargue el bancho que se me recargue tengo mierda no chicos vamos a tener que ir aca no estamos en zona usen mi tiro luna me caí por que siento que si me quedo asi me van a pegar un paso en la cabeza por que siento que si me quedo asi me van a pegar un paso en la cabeza no 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 Eran dos nomás Mira, la cun Ah alguien disparó, quien disparó? Ya se de donde vino ese disparo Por allá De por allá Ah no, allá está la casa No, desde el lado vino No, pero domina la casa Ahí hay otro pelotón, pero Es este momento en el que quiero tener a Waxon Están viniendo, están viniendo No recuerdo viendo Uff, la dejé sin escudo a la Great Ah, ustedes me dejaron acá, allí me ponen Subamos arriba, donde está el... O no, ya vámonos de acá, vámonos de acá Vamos para allá Lo tomamos este gancho de acá y suben para arriba Lo tomamos este gancho de acá y suben para arriba ¿Este qué? Este gancho de acá Bueno No recuerdo a la gente, había harta gente ¿Escucho disparos? Es por acá Uff, meteo un escáner Espera, espera ¿Ahora? Espera, espera Espera, espera, espera ¿Cómo sale con escáner fácil? ¿Abajo? Ahí abajo Son dos Son tres Es un gas, es un gas Están en una habitación, creo No, 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 no Están no Están aquí, están aquí Están aquí Están aquí, están aquí Cuidado, cuidado. Uy, de pedo me quedo acá. Están a la derecha, están a la derecha. Ah, no, esperen, esperen, esperen. Voy a cerrarme. Tienen un chaleco, un chaleco al nivel 3 tiene. ¿El épico? Sí, no, no, el 3 es normal, como nosotros. Está adentro ahí. Es una Watson creo que... Chicos, por acá atrás no pueden venir. Suban para arriba. Me acaba de estimar el leo chiquitito. Oigan, protéjanme. Tengo que ir a hacer a luz. Si pueden. Ya, 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 ya. No, no, no. No, no. Es que pelea. Cinco pelotones. Sí, cinco pelotones. Bien claro lo has dicho tú. Hay que hacer el truquito. Hugo, no te pongas ahí bien a la bici como para decir, denme a mí. Ya estás Fabri. Ya viene la zona. Ahí está, ahí está, ahí está. Uh. No. Me gusta correr los chancletos. ¿Esperamos? Sí, que se peleen. Están arriba. Los de arriba están enfrentándose... Los de arriba están enfrentándose con los de abajo. Todavía no, todavía no enteramos. Sí, sí, dejad que peleen, dejad que peleen, dejad que peleen. Uy, están enteros. Están enteros. Si vamos nos van a reventar de ambos grupos. Uh-huh. Son hartos, mira. Están ahí pelotones. Están ahí pelotones. Vamos allá. Vamos a posicionar acá, rodeamos por acá. Rodeamos, 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 chicos, por aquí. Síganme. Dale, dale, dale. Síguenos, síguenos. No se han hecho nada, no se han hecho nada. Por ahí hay tres pelotones. No se han hecho nada, muchachos. Sí, por eso, nos vamos a ir a matar. Están allá, están allá. Están allá uno. Están franqueando. Están franqueando. Cuidado. Cuidado que los vean. Cuidado que los vean. Cuidado que los vean. No se han hecho nada, compañeros. Está bien, está bien. Sabemos que no se han hecho nada. Sí, siguen los cinco pelotones. Necesitamos posición, altura y además de... Y una novia. Está viendo gente donde ustedes, muchachos. ¿En serio? En serio, en serio. Sí, sí, sí. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ah, sí, mirá. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Necesitamos allá, Pathfinder. Ah, no, aquí hay un gancho, mirá. Ya ponieron acá un gancho. No, mirá. Hueso lo quedó de este mapa, olá. No puede ni arro. Sí. Atacamos. Siguen los cinco, muchachos. Siguen los cinco. Ahí están, ahí están. ¿Los disparamos? No sé. Agachitos, agachitos. Como buenos hombres. Siguen los cinco, miren. Siguen los cinco. Son una Great. Un gordo. Un giratón. Vamos a posición segura, vamos a posición segura. Por acá, mirá. Por acá, mirá. No, pero acá nos van a re-comer. No, pero acá nos van a re-comer. Ah, de posición segura. Escúltense, escúltense, que no nos vean. Alá, nadie me ve. Ahí está el gordo, mira. Hugo, te van a dar un francazo en la cabeza. Te van a dar. Te digo nomás yo. Uy, digamos que el franco fue para mí. Bueno, les dije, les dije, les dije. Ya me caí yo. Me caí accidentalmente. No. No está. Ahí, alza, mira. Uy, te están. Espera. No, no me deja hacer una tirolina. Vale. ¿Me va a durar? Aquí va a ser la zona. Ahí, ahí, aquí, ahí. ¡Hable! Escudos. Y si haces una tirolina. Escudos. Si haces una tirolina. Si haces una tirolina. Si haces una tirolina ahí. Me caí. Están cagando de tiro entre los últimos dos. Vamos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy también. Uy, cuidado. Hay alguien con... Cuidado. Cuidado. Después huyó. Aquí, aquí. Rebó una. Ya se agarré poca bala. No, pero ahora tiene la compañía de cerca. Tiene la compañía de cerca. Acá están, acá están. Andá, 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 Andá. ¡Campeonato! ¡Ah! ¡Esta buena! ¡Kimbo Gurka lo hizo! Espera. Viste que mi plan estaba bueno rodear el mapa. Bueno, muchachos. Miren. Tres kills con 116 de Daniel, man. Tres. Chau. Tres.